Buenos días, mi nombre es Juan Bubelio, soy docente investigador de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de La Plata y director del Centro de Estudios sobre el esoterismo occidental de la UNASUR. Agradezco a las autoridades de esta institución que me permiten compartir con ustedes algunas de las ideas e investigaciones que vengo desarrollando y voy a presentar un trabajo que en este momento está en curso, que he titulado Primero los debates sobre la naturaleza de la ANOVA de 1572 y el pronóstico astrológico de Jerónimo Muñoz en su libro del Nuevo Cometa, escrito en 1573. En su meteorología Aristóteles había representado a los cometas como fenómenos sublunares causados por las exhalaciones de la Tierra, enfatizando que no tenían ninguna relación con el mundo supralunar, región, como sabemos, del lugar inmutable de las estrellas fijas. Sin embargo, un sorprendente fenómeno celeste se observó a partir de noviembre de 1572 y que la astronomía moderna ha establecido se debió al estallido de una supernova en la constelación de Cassiopeia. El extraño suceso emanaba una intensa luz, había aparecido súbitamente y se mantuvo visible hasta marzo de 1574, generando un extraordinario clima de ansiedad milenarista, especulación e incertidumbre general, así como paralelamente grandes debates cosmológicos que comenzaron a lidiar con aquella representación aristotélica tradicional. Apenas un mes después, en diciembre de 1572, aparecieron dos textos que dieron cuenta del evento, representándolo como un cometa. Al bibliotecario real del rey de Francia, Enrique III, y astrólogo y matemático de París, Jean-Goséline de Bay, se le atribuye la escritura de Uno, donde enfatiza su condición cometaria, pues exhibía, cito, paralaje y varias posiciones en el cielo, como las cosas cercanas a la Tierra, y como no es el caso de las estrellas fijas, que están en la octava esfera. Fin de cita. Paralelamente, el astrólogo y profesor de medicina de Lobaina, Cornelius Gema, construyó una representación controversial en su célebre texto, también de 1572, observando que el fenómeno carecía de cola, sostuvo que no era un cometa, ni ningún otro fenómeno transitorio producido por exhalaciones terrestres. Y tras calcular la posición de lo que definió como estrella peregrina, en relación a sus vecinas de la constelación de Cassiopeia, exaltó su inmovilidad, color, brillo intermitente y magnitud, entendiendo que tampoco se trataba de un planeta. Se representó entonces esta estela, que no era ni más ni menos que una señal divina, y que junto a sus otras compañeras formaban la mismísimo signo de la cruz de Cristo. Esta representación religiosa continuó desplegándose en 1573 con nuevos contenidos de sentido, ahora incluso eminentemente políticos. Por caso, el teólogo y uno de los líderes de la iglesia calvinista ginebrina, Teodoro de Besa, asoció a la estrella con la reciente matanza de San Bartolomé, acaecida en París en la noche del 23 al 24 de agosto de 1572, entendiendo que los hugonotes masacrados eran los nuevos santos inocentes, y que el rey de Francia entonces era el nuevo Herodes, e interpretando que el suceso celeste que se observaba desde noviembre de 1572 era la misma estrella que oportunamente había anunciado a los magos la primera venida de Cristo, y que por ende ahora advertía su regreso en aquel marco de guerras religiosas. Valiéndose de un epigrama que circuló ampliamente por Europa, Debesa escribió, cito, traducido al castellano, O me engaño, o esta estrella es la misma que antaño, condujo desde Oriente a los magos, a la pequeña ciudad de David, brilló sobre el recién nacido, y ahora anuncia que Dios está también ahí, de regreso. Fin de la cita Jerónimo Muñoz fue uno de los principales eruditos de la España de Felipe II, que intervino en las controversias sobre este fenómeno celeste con un texto publicado también en 1573, y escrito durante el primer trimestre de este año, es decir, cuando la luz era aún observable en los cielos. Lo hacía desde la posición académica de su cátedra de Hebreo y Matemáticas de la Universidad de Valencia, donde había asumido en 1563 y se mantendría hasta 1578. En su libro del nuevo cometa y del lugar donde se hace y cómo se verá por los paralajes que eliaxos están en la Tierra y del pronóstico de este, publicado en Valencia por Pedro del Huete en 1573, adopta Muñoz una posición en torno a estos debates que en toda Europa comenzaban a arreciar respecto del extraordinario acontecimiento celeste. En el capítulo primero de la variedad y géneros de estrellas, describió lo que define como la citohermosura del cielo, fin de cita, compuesto por 1022 estrellas fijas, siguiendo una y otra vez la autoridad de Hiparco y de Ptolomeo. Mientras que en el segundo, que tituló De la aparición del cometa y descripción de él, fin de cita, va entrando en el tema, precisando que había tomado conocimiento del suceso por rumores y que pudo observarlo por sí mismo el 2 de diciembre de 1572. Es desde el capítulo tercero hasta el 15 que Muñoz despliega innumerables cálculos astronómicos y observaciones minuciosas sobre el cometa, precisando su ubicación respecto del Sol y de los movimientos de los planetas conocidos, Mercurio, Venus, Marte, Saturno, Júpiter, así como también el color, la magnitud, el brillo y el paralaje. Constantemente va a citar la autoridad de Ptolomeo, pero también dialoga con las escrituras y con los antiguos, Plinio, Séneca, Euclides, Demócrito, Anaxágoras, Platón e incluso el árabe Albumasar, sin omitir tampoco recordar posiciones de eruditos de su propio horizonte cronológico sobre la astrología, como por ejemplo Pico de la Mirándola. El objetivo central de todo el despliegue discursivo de Muñoz es debatir con la representación cometaria de Aristóteles, afirmando que el extraño suceso estaba ocurriendo, ni más ni menos, que en las regiones que estaban más allá del mundo sublunar. La posibilidad que un cometa eventualmente pudiera surcar esferas supralunares ya había sido propuesta por Girolamo Cardano en Desutilitate, 1550, pero la controversial representación desplegada en el libro del nuevo cometa, basada en sus propias observaciones y cálculos, otorgó a Muñoz notoriedad internacional. Su fama comenzó a crecer cuando en 1574 se efectuó la traducción francesa de su libro, cuando el astrónomo danés Tycho Brahe escribió también en 1573 su texto sobre el fenómeno, situándolo astronómicamente en la esfera supranunar, y cuando en 1592, tras recordar su desconcierto inicial al ver el fenómeno el 11 de noviembre de 1572, Brahe comparó sus cálculos con los de Muñoz. Sobre todo, Muñoz fue ampliamente conocido cuando desde inicios del siglo XVII fue citado por Galileo Galilei. Pero el impacto de esta novedad celeste puede mensurarse al observar la cantidad de textos que ese mismo año de 1573 comenzaron a circular por Europa y que aquí tenemos a la vista en la imagen que estoy mostrando. En Inglaterra, el astrónomo Thomas Diges. En territorios germanos parlantes, el astrónomo Michael Meisling. Y el del poeta matemático y astrónomo Philip Fitching. En Bohemia, el del astrólogo Ciprianus Leovetius. En Francia, el cabalista cristiano Guillón Postel que cita a Gema. Y en la península itálica, el del jurista y astrólogo Cornelio Frangipane el Joven y el poeta Giuliano Gosselin. En los meses siguientes, a marzo de 1574, aun cuando el fenómeno ya no se observaba en los cielos, siguieron apareciendo textos dentro y fuera de España. El del médico del emperador Rodolfo II de Praga, me refiero a Taddaeus Agesius. En Germania, el del maestro de escuela Paul Grapner, que había comenzado a escribir en noviembre de 1573, donde el inusual fenómeno se representó en un complejo horizonte de significados religioso-políticos y profético-apocalípticos. En España, el del médico de cámara galenista crítico y protomédico general de Castilla, Francisco Valles, donde recordaba aquella circunstancia celeste representándosela en un marco cosmológico aristotélico y siendo criticado posteriormente por Brahe a causa de esta representación. Y también el del profesor de gramatética de la Universidad de Salamanca, Bartolomé Barrientos, quien, igual que Valles, se lo representó de acuerdo a la cosmología aristotélica. La lista de textos subsiguientes es mayor. Voy a citar algunos pocos. Entre otros, en Germania, en 1577, el teólogo luterano David Citreus, en 1578, el del médico y alquimista paracercista Eliseus Ressling, en 1579, el del astrónomo y astrólogo George Cassius, en Países Bajos, en 1580, el del gramático milionarista Jacobo Brocardo, y en España, en 1587, el atribuido a Oliva Zabuco de Nantes Barrera. Pero volvamos a nuestra fuente. En las últimas dos décadas, las interpretaciones centrales giraron en torno a las críticas de Muñoz contra Aristóteles y sobre sus contribuciones al conocimiento astronómico de los cielos. Desde la filología e historia de la literatura, Schmelzer se centró en analizar las características de la retórica de Muñoz. Y desde la historia de la ciencia, los colegas Navarro Brotons y Piñeiros subrayaron tanto que Muñoz, tras calcular la posición de la nova en relación con las estrellas de Cassiopeia, así como también sus coordenadas eclípticas y ecuatoriales, había situado su cometa más allá del mundo supralunar, como que sus cálculos no los llevaron en pero a defender el sistema copernicano. Fue en el 2019 que con su magno estudio sobre Muñoz, Navarro Brotons lo caracterizó a Muñoz como uno de los científicos humanistas más destacados de la historia valenciana, por haber estado interesado en todas las ramas que por entonces integraban la matemática, su manejo de lenguas extranjeras, y su lectura comentada de diversos clásicos, entre los que estaban Plinio, Euclides, Ptolomeo. En este marco, Navarro Brotons subrayó que Muñoz se esforzó por interpretar la formación y aparición de la nova en términos de causas naturales, y que por ende debe contarse entre los astrónomos que con más claridad expusieron las posibles implicaciones cosmológicas del fenómeno, a saber lo difícil que resultaba mantener el dogma aristotélico de la incorruptibilidad de los cielos y hacerlo compatible con la aparición de la nueva estrella. Fin de la cita. Coincidimos con esa pertinente caracterización de Muñoz en tanto astrónomo, que con sus cálculos y críticas a Aristóteles contribuyó, sin dudas, al avance del conocimiento en materia cosmológica. Sin embargo, desde la historia cultural, desde la historia del esoterismo, quizás podamos explorar una interpretación complementaria para situar a Muñoz como uno de los representantes centrales de la astrología de la España de Felipe II y ampliando la escala, por qué no también, como un agente fundamental del esoterismo occidental renacentista. Es que, como podemos ver aquí, en la última parte de su libro hallamos que en el capítulo 15 que titula que el cielo y estrellas no son quintesencias, sino que tienen deudo y parentesco con los elementos y de los efectos generales de los cometas, se representa a Muñoz el paso de los cometas como causas y o signos del desastre inminente, tópico central de la astrología de su época, cuyos antecedentes se remontaban a Ptolomeo. El capítulo en cuestión se divide en tres partes, en tres partes se divide. Al comienzo, Muñoz elige la autoridad de Demócrito y Anaxauras contra Aristóteles en materia de astrología cometaria, pues éste, enfatiza, no muestra haber sabido astrología y a continuación y a continuación refiere ejemplos de cometas que causaron desastres con anterioridad a 1572. Ahí pueden ver ustedes en el primer párrafo citado la pluma de Muñoz contra Aristóteles en materia de astrología. Pero más aún, Muñoz escribe explícitamente la tradicional representación astrológica que establecía correspondencias entre los aconteceres del mundo superior e inferior, puntualizando que los cometas asumen un rol causal nefasto cuando, por imitación de la naturaleza de los planetas Marte y Mercurio, generan, por ejemplo, el incremento de la violencia entre los hombres así como grandes calamidades climáticas. Aquí voy a leer el párrafo y ustedes pueden acompañarme con la lectura. Los cometas, dice Muñoz, son fuegos y llamas que se hacen en el cuerpo del cielo de donde viene el gobierno del aire de acá abajo, porque el mundo inferior está subyecto al superior, según todos los filósofos y astrólogos. Por tanto, no es maravilla que los cometas enciendan los espíritus y corazones de los hombres y dan ocasión a riñas, revueltas, guerras, salteamientos, tempestades, enfermedades agudas, los cuales accidentes son de Marte y de Mercurio, las naturalezas de los cuales imitan más los cometas. Algunas veces acontece diluvios de agua después de los cometas, aunque ellos sean fuegos o son contrarios y causan grandísimas aguas y truenos y tempestades y rayos. Tras ello, en el apartado titulado Pronóstico de las llamas y fuegos que corren por el aire y de los cometas, Muñoz se apropia reiteradamente de Ptolomeo para transmitir las características del arte de interpretar astrológicamente los fenómenos cometarios y su eventual correlación con la causa o signo de sucesos trágicos futuros e inminentes. Escribe que, según los cometas se observen en determinados lugares del cielo, señalarán vientos, aguas, mudanzas, tempestades, asaltos y guerras, que en función de su ubicación zodiacal serán heraldos de sucesos políticos trágicos como la muerte del rey, problemas en el tesoro real, enfermedades, súbitas muertes de los súbditos. Sus trayectos indicarán la presencia de enemigos extraños al reino. Sus formas revelarán hora guerras, hora incendio, calores, fiebres. Según su ubicación respecto del zodíaco y teniendo en cuenta dónde apuntan con su cola, señalarán el lugar donde acontecerán estos trágicos sucesos y la cantidad de tiempo que sean visibles en los cielos indicará la duración del mal. También los cometas anunciarán eventualmente la muerte del rey. Si los tesoreros reales estarán seguros o no si en el pueblo habrá alguna enfermedad o muerte súbita. Por último, en el apartado siguiente, Muñoz efectúa efectúa ni más ni menos que su propio pronóstico del futuro inmediato con base a su análisis astrológico de las características del cometa que está observando en los cielos de Europa. La primera cuestión que deslinda es de interés primordial del rey Felipe II y de todos los reyes. Escribe Muñoz y ahí pueden ver la cita Nuestro cometa no es oriental ni occidental ni está en ángulo de nacimiento del rey por tanto no señala la muerte del rey. Fin de la cita. El fundamento astrológico para este pronóstico es que el cometa apareció en Tauro por lo que si no es signo de un mal para la persona del rey se sobrevendrá al menos mal en reinos y en ciudades guerras mortandad de animales daños en minas y en montes y perjuicios a causa del clima en frutos y en sembradíos. Muñoz no vacila en efectuar una lista de los extensos territorios donde recaerán estos infortunios comenzando en el oriente por las tierras dice de partos medos y persas Egipto Rusia Polonia para seguir en dirección oeste abarcando Germania Francia Italia e incluso llegar a tierras que están bajo jurisdicción de Felipe II Para finalizar Muñoz subraya que el cometa haría más daño a los animales que a los hombres pero también que desde su estática posesión en Tauro acontecerá un terremoto y habrá perjuicio a las señoras principales del reino incrementándose el año predice con exactitud desde el 18 de abril de 1573 quiero compartir con ustedes en esta exposición algunas conclusiones preliminares insisto en un proyecto de investigación que todavía está en curso en noviembre de 1572 aparece en los cielos un fenómeno celeste inusual que disparó un clima de ansias religiosas eventualmente milenaristas e intensos debates cosmológicos entre los principales eruditos europeos los colegas historiadores de la ciencia en España han subrayado con acierto las contribuciones que Muñoz efectuó con sus cálculos de la nova no sólo a la historia de la astronomía sino también al avance del conocimiento cosmológico de la época sobre todo por sus críticas a la tradicional representación cometaria de Aristóteles coincidiendo con esta afirmación quisiéramos sumar que con su libro del nuevo cometa escrito antes del mes de abril de 1573 cuando el extraordinario suceso era aún visible Muñoz emerge también como uno de los más importantes referentes de la astrología española y a mayor escala del renacimiento europeo tras observar en diciembre de 1572 el extraño evento celeste se apropió de las ideas de Ptolomeo en materia de astrología cometaria para construir su propio pronóstico de los perniciosos y dramáticos sucesos que interpretó habrían de recaer en lo sucesivo sobre la naturaleza animales cultivos y habitantes de los reinos y ciudades de Europa e incluso más allá hacia el norte de África Medio Oriente Asia Menor y Rusia muchas gracias gracias